En otras informaciones les contamos que se desarrolló taller de salud mental y convivencia social en el municipio dentro del proyecto de convivencia pacífica en Puerto Berrío la gobernación de Antioquia en conjunto con la comisaría de familia desarrolló este 11 de junio en la biblioteca Pedro Justo Berrío una capacitación basada en la salud mental y la convivencia social dirigida a las autoridades psicosociales de esta localidad. Luz Omaira Murillo psicóloga de la comisaría de familia del municipio de Puerto Berrío nos habló del taller de salud mental y convivencia social que se desarrolló el 11 de junio en las instalaciones de la biblioteca Pedro Justo Berrío. Bueno el día de hoy la gobernación de Antioquia nos está acompañando con una asistencia técnica en salud mental y convivencia social el tema que estamos abordando tiene que ver con la atención integral a las violencias y con la gestión de conflictos en el marco pues de promocionar en el municipio la convivencia pacífica. La funcionaria nos habló de quienes participaron de la actividad y que se buscaba con esta a propósito de la convivencia social que afecta a nuestro municipio. Bueno al encuentro la idea era articular intersectorialmente por eso hacen presencia instituciones que tienen que ver con la garantía de derechos con la protección y el restablecimiento de los mismos cuando son vulnerados aquí hacen presencia los psicosociales del territorio, el sistema educativo, salud, justicia y protección porque nos permite fortalecer la capacidad de respuesta para atender los distintos eventos de violencia que se puedan presentar en el territorio bien sea en el ámbito familiar, social o institucional y más allá de conocer pues la ruta que es la que nos va a definir el camino a seguir es también poder visibilizar el destino y que en ese destino se pueda legitimar la atención integral y humanizada que es pues una necesidad premiante aquí en el territorio.